Esto es Dos Minutos de Noticias. En cuanto a ocupación de alojamientos y en cuanto al disfrute de sol y playa, ya sea en ríos o en lagunas de la provincia. En particular, esto que mencionaron recién, las lagunas, los complejos con lagunas, ¿cómo se están desarrollando? En cuanto a ofertas de lagunas, podemos hablar de la laguna Totora, podemos hablar de las lagunas de San Miguel y Loreto, en la microregión solar de las Huellas, de las lagunas de Burucuyá, 9 de julio también. Concepción también está adecuando su laguna para hacerla funcionar como balneario. Hemos visto que también Santa Ana ha sumado la alternativa de lagunas para el verano. Y todo esto forma parte de un trabajo que se viene desarrollando en los municipios, también en forma directa y en articulación con la subsecretaría. Esto fue Dos Minutos de Noticias.